A mí me dio dengue, a mi hijo le dio dengue, a mi nieto de dos años le dio dengue. Ellos quieren tener sus votos también para seguir jalando y seguir viviendo del erario, ¿sí? Los jóvenes, acercar más a los jóvenes para tener ideas frescas. ¡Muchas gracias! De nuestras vecinas y de nuestros vecinos. A mí me gustaría poder escucharlos y que ustedes me pudieran decir lo que sienten desde su corazón. ¿Cómo describirían a Chetumal en una palabra? Qué bonito era que venían todas las familias, incluso algunos con niños, niñas menores, sobre la calzada Veracruz, agarrábamos la Héroes y luego toda la calzada Veracruz sin ningún problema. Ahorita, desafortunadamente, la misma seguridad que debe cuidar a la ciudadanía nos está acabando. En este momento, para mí, Chetumal es una ciudad más insegura de lo que estaba todavía hace dos o tres años. En este momento tenemos todas las calles llenas de baches y en cuestión de seguridad se ha vuelto muy inseguro y era una ciudad muy tranquila. La colonia ahorita está llena de dengue, a mí me dio dengue, a mi hijo le dio dengue, a mi nieto de dos años le dio dengue. Hasta ahorita no han ido a rociar. Entonces, a mí me gustaría escucharlas, digo, si tanto nos han debido en muchas cosas, por ejemplo, en el tema de salud, ¿ustedes qué me podrían decir respecto a esto? El tema de la salud está en ceros, en todo, CESA, hospitales, ISPE, seguro social, está en ceros, no hay medicamento. Tú vas y pides, vengan la semana siguiente y si ya me morí, pero no se preocupen, mando a mi hijo a buscarle que lo metan a mi tumba, a lo mejor yo resucite. Pero el seguro ya es demasiado pequeño para tanta gente que tiene y no hay medicamento, no hay médicos. Y no hay apoyo, no hay apoyo. A veces tenemos que viajar hasta Mérida y gastar un dinero que no tenemos, pero pues tampoco podemos dejar a nuestro ser querido que se muera. Y aquí en el municipio de Tope Blanco, que es la capital, hemos vivido de todo, ¿sí o no? El PRI, PAN y PRD juntos, ¿qué piensan de que ahorita se hayan unido? Lo que ellos quieren, saben que no van a ganar, pero ellos quieren tener sus votos también para seguir jalando y seguir viviendo del erario, ¿sí? Eso es lo que ellos quieren. Y la gente, pues ya se dio cuenta de todo eso. Para ustedes, cuando hablamos de la vieja política, ¿en qué piensan? Hablamos de fraude, robo, corrupción, hablamos de saqueo, hablamos de que solo es para ellos, para ellos, para ellos y para ellos. Lo que siento que necesita el municipio son nuevas ideas, los jóvenes, acercar más a los jóvenes para tener ideas frescas, nuevas estrategias, nuevos líderes. Ya llevamos dos gobiernos con Morena, ya pasaron por aquí, ya caminaron, ya caminaron por sus colonias. ¿Qué les dirían a todos esos que ya pasaron? La verdad es que todos los que están en Morena ahorita aquí son chapulines del PRI y del PAN. Es lo mismo, tienen la misma mentalidad y tienen la misma forma de trabajar. En el Palacio Municipal, ahí encuentras trabajando al marido, a la esposa, al primo, a la cuñada, al suegro, al abuelo, todo en el Palacio Municipal, pura familia encuentras. Entonces, simplemente si seguimos pensando que Morena, por ser Morena, ganó, entonces ahí ya estamos mal, porque ya estamos dándole el gane a un eslogan de partido, no a la gente que trabaja dentro de ese partido. ¿Qué tendríamos que hacer para que seamos una nueva opción para todas y todos ustedes? Necesitamos el ojo de la gente que tiene experiencia, pero lo que también necesitamos es gente con voluntad. ¿Queremos un cambio? Hay que darle la oportunidad a este movimiento. Me siento muy emocionada después de haber concluido la reunión vecinal. Sinceramente, me siento muy contenta, porque pudimos percibir los sentimientos de la gente y además cuánto amor le tienen a Chetumal. Sinceramente, yo creo que no hay otra mejor forma que poder estar cerca de cada uno de ellos, pero sobre todo, que no olvidemos que en cada rincón del país el único ejercicio que tenemos que hacer es escuchar, escuchar y escuchar.